Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal y estamos frente a lo que podría ser chicos, la nueva serie de este canal que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho chicos vamos a empezar hoy con lo que sería la review de este juego llamado Dandeman básicamente chicos, he tenido la posibilidad de jugarlo un poquito en otro dispositivo y así que dicho, bueno, vamos a traerlo de una vez al canal, este juego está muy entretenido, es como al estilo Mario Bros pero ya van a ver ustedes que es bastante, bastante bueno, así que empezamos chicos por aquí eligiendo un personaje vamos a escoger a Dand básicamente, dice puedes cambiarlo más tarde y vamos a ver cómo nos va, en la primera vez que jugué, solo jugué por ahí unos 10 segundos y dije no, no continúo más porque quiero empezarlo desde cero en mi canal así que aquí estamos chicos, Stakes811 y si volvemos a empezar otra vez, madre mía Willy, vamos a ver cómo nos va con esto, a ver aquí empieza como la historia esta gente como que se pregunta algo, llegó alguien ahí, una guerra, ¿qué es esto? mire, llegó alguien ahí volando, o sea, parece que nos iban a dañar la casa, ¿no? bueno, ellos se fueron y nosotros también, los aldeanos, no entiendo muy bien de qué va la historia pero vamos a irla conociendo poco a poco, a ver, perfecto chicos, aquí, wow, dice aquí nos aparecen ya los controles, izquierda a derecha, hay un puño y para saltar usa las flechas de dirección para moverte, listo, muy muy sencillo, bastante chévere los controles en la pantalla eso está muy bien, así que vamos con esto chicos, wow, mira, aquí tenemos que saltar, perfecto cogemos estas moneditas, por aquí, muy bien y aquí vamos, venga, me atacaron lo primero chicos, aquí damos esto, puño a puño, muy bien perfecto, oh, qué bien, venga, se ha activado esto por acá de verdad que el juego está muy muy bien, a ver, yo creo que logré llegar hasta por aquí aquí más o menos y me salí y desinstalar el juego debería empezar porque básicamente se trata de una review y empezar desde cero el juego entonces dije, no, no quiero perder ni un segundo de este juego, está muy chévere a ver, aquí me dan, oh, mira un poder pero, pero no entiendo cómo utilizarlo, así que saltemos allá y ataquémoslo acá mejor ah, venga, 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 ya me di cuenta chicos, tengo ocho de esas cosas que no sé qué sean, a ver, son como unas lanzas que tiran los ninjas y eso vamos a ir tomando esto por aquí, me voy ganando, muy bien oh, mira, puedo cambiar de arma, a ver, con qué actualmente tengo esto, a ver, ahora cómo cambio de arma ah, mira, wow, tengo una pistola, llevémosla ahí chicos tengo 15 balitas, así que todavía no vamos a hacer nada bueno, así dispara, muy bien, a ver, tomamos esto por acá que me lleno la vida wow, gracias por jugar, dice, puesto de control, está muy bien además chicos, otra cosa que me llamó la atención mucho del juego uh, lo creo desbloqueado, es que tiene una muy buena puntuación en la Play Store creo que tiene 4.8, pero lo bueno es que la mayoría de los puntajes buenos que le han dado es o sea, 5 estrellas, hay por ahí unas personas que le han dado unos 100 o 200 solamente le han dado 2 estrellas o 1 estrella pero realmente la mayoría de las personas le ha gustado mucho el juego y creo que tiene mucha razón porque es muy entretenido o sea, sus gráficas están bastante bien y espero que, eh, que me esté grabando bien o sea, bueno, si ya ustedes están viendo el juego en el canal es porque, eh, todo ha salido perfecto, ¿no? venga, vamos a atacar por acá y ahora, por acá muy bien chicos a ver, perfecto, perfecto este juego chicos, se ha realizado por Alfbrick que creo que Alfbrick hay otro juego muy conocido también que, a ver, no recuerdo o sea, uno va como, como saltando bueno, es que no recuerdo el juego pero es muy conocido también o sea, apenas empezó dije oh, este, este, esta persona o sea, los que han creado este juego también son los creadores de aquel juego pero no recuerdo muy bien el nombre pero también es de Alfbrick y, eh, no sé si tengan que ver algo con los creadores de Metal Slug porque por ahí en alguna parte del juego por unos scrim chops veo que hay unos personajes del juego que está jugando ese juego dentro de este juego entonces, algo tendrá que ver tendrán que seguro usar también los creadores, ¿no? vamos por acá muy bien, perfecto atacamos por aquí qué bien uh, mira, ahora puedo atacar con armas señores, muy bien a ver, qué más puedo hacer por aquí me voy por acá subimos acá arriba bueno, a estas cosas me dan monedas pero unas monedas son de oro y otras, no sé son como de otra cosa no sé, a ver wow, mira un pollo cuando me dan pollo eso me puede como regenerar la vida, ¿no? perfecto a ver, ¿qué es esto? error al reproducir el video ok, venga ah, chicos esto puede ser publicidad esto puede ser publicidad menos mal no me reprodujo ahí pero, pero si algo, si hay publicidad dentro del juego pues obviamente la voy a cortar para que ustedes no vean nada de eso bienvenido, chicos eso es como una tienda ah, mira puedo comprar tu salud ya está llena perfecto ahora sí compramos esto lo que se rompe se compra vamos a darle otra vez perfecto bueno, no puedo comprar nada ah, quisiera comprar esta arma no, no puedo esto de por acá tampoco mira, tiene una K47 por acá que me gustaría comprar pero bueno no pudimos comprarla no importa compramos solamente esas lancitas esas cositas y a ver mira, la gente está feliz de que yo estoy aquí válgame ahora atacamos por acá oh, vamos, vamos, vamos no mueras no mueras, mueras porque ahora hay muchos oh, mira esto si fijaron esos chicos eran gente como la idea que me estaba mostrando su trasero no puedo creer que pasa venga, venga vamos quisiera comerme esta manzana pero oh, Dios vamos, vamos no quiero morir aquí no quiero morir vamos, vamos perfecto vamos oh, Dios muere, muere, muere eso, que bien vamos quiero tomar esto oh, ¿qué pasó ahí? oh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ay, Dios no puede ser me están llegando mensajes de WhatsApp bastante no sé quién me están viendo eso no sé pero eso o sea, está sonando menos malas notificaciones no aparecen aquí en la pantalla pero me están llegando chicos notificaciones de WhatsApp ojalá eso no tenga que impedir con el juego por favor vamos ay, Dios ¿quién es? me siguen viendo harto me ha sonado por unas 10 veces hay gente que tiene la costumbre por ejemplo de escribirle a uno hola, ¿cómo estás? sino que es quien hola, ¿cómo estás? entonces suena tres veces tú dices Dios, ¿quién me está escribiendo tanto? pero solamente es hola, ¿cómo estás? venga, vamos por aquí muy bien perfecto me gusta me gusta, me gusta el juego chicos yo sé que ustedes perdón yo sé que ustedes también les va a gustar porque realmente es entretenido o sea, tiene un estilo como de como de Mario Bros más o menos, ¿no? pero obviamente muy mejorado con cositas más novedosas salto por aquí Dios Dios me empezó la tos de siempre Dios mío no sé por qué cada vez que estoy jugando y empiezo a hablar bastante me empieza esa tosecita que no me gusta para nada a ver, ¿qué es esto? perfecto oh, mira, mira, mira no sé si se fijaron ustedes en el árbol había como un cartel de que se busca no sé quién es o sea, seguro es el que vamos a atacar ataco por aquí oh, se me dieron dos por acá ahora tú por acá muy bien muere, sí señor ahora sí a ver uy esa nube aparece y desaparece ay Dios bueno, lo bueno es que no muero o sea, me van quitando como de 10 en 10 a ver, esperemos perfecto ahí está salta muy bien ah, ok bueno otra tienda vamos a ver ay, mira ahora sí tengo la K40 ay, pero no tengo solo tengo 91 monedas solo tengo 91 monedas chicos bueno, no importa también tengo como un cuchillo ya se me ha activado el cuchillo ahí pero me voy de momento así tomo esto por aquí por acá muy bien punto de encuentro punto de encuentro sí, punto de control qué bien ahora acá arriba hay uno esperamos que se quite ah, se dio cuenta el otro también vamos primero contigo sí señor y ahora contigo muy bien perfecto ahora contigo por acá vamos, vamos vamos, vamos, vamos y vamos a por acá ah, por acá tomamos esto hoy Dios se vinieron todos ahora sí no lo puedo creer no quiero morir aquí vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos ok se me van a acabar gasté gasté una de mis de mis cuchillos ahí pero bueno venga, venga sí señor perfecto uh, me le escapé me le escapé ese golpe y lo maté lo maté, lo maté lo maté muy bien señor sí señor tengo 77 monedas qué bien 79 bueno igual necesitaba 100 para poder comprar esa esa arma pero no importa me voy por acá arriba primero qué bien a ver tengo una duda tengo 88 a ver vamos a ver si es que me quitan cada que me golpean no lo sé 92 92 93 oh 95 no, no me puedo fijar o sea, no puedo estarme fijando en las monedas pero que pareciera chicos que me quitan vida a lo que me golpean o sea, monedas no sé venga a ver me toca devolverme esperar que esto baje sí señor por acá arriba qué bien a ver vamos a ver si esto es publicidad lo editaremos chicos bueno chicos evidentemente si era publicidad bueno, eso es un pequeño cortecito porque si era publicidad pero entonces los vídeos que te ponen te van a dar cosas en este caso me han dado un arma así que bueno voy a hacer lo posible para editarlo obviamente para que ustedes no vean esa publicidad ahí y sí sí, nos dan nos dan algo me dieron fue un arma eso está muy bien pero bueno por lo menos no es tanta publicidad molestosa y además te sirve porque si necesitas algún arma o algo ahí te la dan ay, Dios mío no quiero morir aquí no quiero morir aquí vamos, vamos, vamos salto por acá uff qué bien ataco por aquí ataco por acá perfecto muy bien Dios mío si me descuido me van a linchar me van a linchar quiero coger esta esta manzanita ay, Dios mío se vinieron todos ahora sí ahora sí ahora sí fue lo final no, 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 no no me van a matar no me van a matar aquí perfecto no quiero morir quiero acabar este primer gameplay completico y acabarlo para que ustedes estén pendientes chicos del segundo gameplay a ver vamos, vamos, vamos oh wow este juego me gusta chicos me gusta, me gusta es más tengo planeado sí voy a hacer esto de una vez o sea sí, si el juego sale bien y todo voy a subirlo ahora y automáticamente una vez que lo suba y que le quite estas partecitas y todo esto voy a empezar a grabar la segunda parte y creo que hoy mismo de pronto les trae la segunda parte perfecto uff, mira esto qué pasa aquí ¿eh? ¿quién dice el rey? ay, pero hay gente con ellos también válgame ¿qué pasó aquí? oh, venga stays completado chicos 8, 1, 1 perfecto wow no pensé que lo iba a lograr además con todo hace poco notificaciones de whatsapp pensé que se me iba a cortar el juego pero no vamos a darle por aquí continuar chicos espero que a ustedes también les haya gustado mucho a mí me ha gustado me ha entretenido bastante el juego ya no me espero ver el segundo capítulo de estos chicos felicidades has ganado un cofre a ver cómo abro esto lo estoy dando aquí no abre no abre no abre vamos vamos eso uff 250 de oro ok perfecto a ver vamos a ver qué más nos sale por aquí a ver tenemos a jerry dan y jossi algunas habilidades están listas para la mejora super ataque básico dice perfecto mira podemos mejorar todas esas cosas por monedas no así que venga hemos mejorado eso aquí estamos uno de uno se ha desbloqueado la uno de dos y venga por acá dice episodios anteriores o sea que este juego ya es de historia de tiempito pero venga chicos estamos aquí modo historia vamos a dejar este gameplay por aquí espero que les haya gustado por favor no se olviden de ver el segundo gameplay apoyar este y esperarse la segunda parte de este excelente juego chicos hasta la próxima chau chau vamos a dejarlo con esta batalla hasta la próxima chau